¿Yo qué soy? ¿Quién sos vos? Por ahí vení y después me metí una bomba. Estamos yendo al cementerio de Moisés Ville. Mirá, qué impresionante es esto. Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Sean todos bienvenidos a Moisés Ville. La palabra Karima quiere decir adelante. El teatro nació en el campo. En el estatuto pusieron que querían una biblioteca, un teatro y una universidad. Y en el año 1929 inauguraron biblioteca y teatro. Con la soprano Rita Quitena, que vino de Moscú y la contrataron para que inaugure el teatro. Clausma Soprano Rusa, que vino... Vino a actuar a Buenos Aires, aprovecharon y la contrataron para... Para que en la parte alta funcionaba la biblioteca y la sala de proyección de cine. Es muy Cinema Paradiso eso. Sí, todo el mundo me dice lo mismo. A vos que te gusta tanto el idish. Esta biblioteca, el 80% de los textos eran en idish. Todo lo que está en la parte de arriba, a la izquierda, son libros en ruso. Son los más antiguos. Y después casi todo lo que hay en esta biblioteca es en idish. Y por ejemplo, todo lo que era en español, que se podía usar, se llevaba a la biblioteca pública para unir. La mayoría de los lectores eran hombres, no mujeres. Las mujeres pobres estaban tan ocupadas, no tenían tiempo de leer. Esta foto es del festejo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, son festejos... Sí, sí, públicos. Y nuestro teatro. ¡Uh, es tremendo! El piso es original, las butacas son originales, salvo el cambio de algunos de los tapizados de los asientos. Y para construir el teatro se tomaron créditos en los bancos y hubo muchísima gente que hizo trabajo voluntario. Hay que tener en cuenta que cuando se construyó el teatro ya estaban funcionando cuatro sinagogas. Lo que ellos querían era un centro cultural. ¿Cuánta gente entra acá en el teatro? Mirá, tenés así. Abajo son 350 butacas y en la parte alta son 150 butacas. Fijas, fíjate ese lucernario cenital. Eso originalmente se desplegaba y quedaba cielo abierto. Como el salón, tiene ese tipo de butacas que vos podés sacarlas y se puede usar como salón de fiestas. Se usaba, cuando se hacían casamientos y se hacía la jupá, la jupá se hacía debajo del lucernario. Ah, para que sea abajo. Entonces se desplegaba y bajaba las estrellas. Por ejemplo, acá se llevaban a cabo los concursos de Tanakh. Y el teatro se llenaba. Y vos pensás que eran, por más que se traducían, era todo algo en hebreo. Vino Víctor Heredia. Muy interesante porque Víctor Heredia actuó acá en plena dictadura. Hola Ana, ¿cómo te va? Yo vine a saludar a un padre. Dije, ¿te vas a ir? Estoy sin barbijo, no sé. Yo no puedo hablar con barbijo. Las dos tuvieron la suerte de haber vivido en el internado que estuvimos visitando acá en Moisésville. ¿Cómo fue esa experiencia? El edificio del internado, donde nosotros nos alojábamos, empezó a funcionar en el año 1959. Los jóvenes estudiábamos por la mañana el colegio oficial, el secundario oficial. Y por la tarde teníamos el seminario de maestros hebreos. Veníamos de todo el país porque incluso vino gente de Paraguay y de Bolivia y de Chile a estudiar a Moisésville. Por ejemplo, yo vine de un pueblo cercano que se llama Monigotes. Y no había opción. Nuestros padres, cuando nosotros terminábamos la escuela primaria, enseguida a donde veníamos, al internado de Moisésville. ¿Y los tenían cortitos en el internado? Tenías horarios. Tenías el horario para el desayuno, para el almuerzo, para la merienda, para la cena. Y tenías horarios de salida restringidos. Los días de semana, por lo general era hasta las 10 de la noche. Después tenías que guardarte. Y los fines de semana, sí, teníamos la opción de venir al cine, por ejemplo. Yo me acuerdo que terminábamos el Cabal de Chabat y nos apurábamos porque si no, no conseguíamos lugar para el cine. Y el cine era acá también. Era acá. Y el bar al lado también. Así que... Y ahí era donde trataban de conseguir algún filito o algo por el estilo. Cuando a mi mamá fueron a promocionar el internado, el que fue a promocionar le dijo, mirá, vos quedate tranquila que en Moisésville seguro va a conseguir novio. Ah, ya querían conseguirle un novio paisano, digamos. Sí, por supuesto. Y lo consiguieron. Por supuesto. Mirá, yo me puse de novia cuando tenía 16 y hasta ahora estoy con la misma pareja. O sea que el que lo promocionó no mintió. No mintió. Están todas mujeres ahí. No, había varones y mujeres. La única diferencia es que los varones dormían en otra casa, en otro lugar. El lugar donde dormían los varones era una casa que funcionaba como internado de los varones. Y cuando eso se dejó de utilizar, como el edificio pertenecía a AMIA, AMIA lo donó y funciona ahí una escuela de educación no formal. Y cuando AMIA donó ese edificio, la única condición que puso fue que le pongan de nombre el día del atentado. Así que se llama 18 de julio, escuela de enseñanza no formal. Estamos acá dentro de lo que era el internado y la verdad que está derruido todo. Está muy venido abajo. Vos, Jessica, que estás acá de visita, me dijiste que hace 20 años esto estaba habitable. No, esta parte no llegué, pero la parte de las relaciones estaba mejor en estar. Sí, sí, porque se nota como que hay camas, hay todo como que se vivió por acá. Hay que levantarlo de alguna manera. Hay que poner plata. Sí, sí, sí. Donen para levantar este edificio. A veces se pone guita en tantas pavadas que dentro de la colectividad que esto es importante. Esa es la calle Guillermo Luevental que nos lleva hasta donde estaba ubicada la Asesina Boda Lituana. Lo que se ve allá es el bosque, bosque del centenario. En ese lugar queda un monolito que recuerda a la sinagoga lituana. Y hay una parte de lo que era la fachada original de la sinagoga. Y los árboles que se vendieron a través del museo para plantar el bosque cuando fueron los 100 años del pueblo. La escuela hebrea es del año 1929. Como era una escuela hebrea bastante laica, que no era ortodoxa, muchos chicos no judíos también venían a la escuela hebrea. Y hoy en día, lamentablemente, funciona con talleres dos veces a la semana. ¡Qué hija! ¡Botelo! 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 ¡Qué lindo! ¡Botelo! 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 ¡Vos sos la morada de Moisés Villa! ¡Sí! ¡Botelo! La sinagoga esta, el nombre original es Marcus Thurman porque fue la persona que donó el terreno y se la conoce como sinagoga Brenner porque la persona que administró los fondos para construir la sinagoga era de apellido Brenner y le quedó sinagoga Brenner. ¡Wow! Parece una sinagoga europea. Esta sinagoga es una réplica de una sinagoga de Polonia, una sinagoga que se mantuvo desde que se creó, es del año 1905 y tiene la parte baja para los hombres y la parte alta para las mujeres como las otras sinagogas que hubo en Moisés Ville. El primer teatro Colón de Buenos Aires se había incendiado y pusieron a la venta muchísimos objetos. Entre los objetos que pusieron, pusieron esa lámpara. O sea, es una lámpara del teatro Colón. El primer teatro Colón de Buenos Aires y lo que sí tiene que es un poco contradictorio con la religión judía es que como pertenecía al teatro, tiene en los brazos las máscaras de la comedia y la tragedia. El armonacódice está hecho en madera de quebracho, traída de Santiago del Estero y está hecho a cuchillo, labrado a cuchillo por un evanista. Si uno se acerca puede apreciar el trabajo que tiene. Tiene todas las cosas que hacen alusión al Génesis. Tenés arriba las manos de los Kohanim, diez mandamientos, tenés los leones de Judea, tenés el Keter Torá. Bueno, adentro en este momento hay tres Torot, nada más. Nada más y nada menos. Sí, y me pasó que entré con grupos católicos y cuando se sentaron y yo por ahí hacía un silencio en el relato en un momento me dijeron si podían rezar porque sentían algo tan espiritual de estar en un lugar así que era maravilloso. Cuando se declara Pueblo Histórico Nacional a Moisés Ville, declaran a esta sinagoga Monumento Histórico Nacional. Entonces a partir de que es declarada Monumento Histórico Nacional, se comienza con los trámites para la restauración y se reinaugura en el año 2012. Sí, ¿cómo que no? El sábado y el domingo y te vi pasar y me miraste, ¿está bien que soy vieja? Esto está netamente para ser arregladito y qué sé yo porque estamos en proceso de acomodarnos, ¿no es cierto? Se han comprado cosas nuevas que tenemos que poner ahí atrás, acá tiene que venir el albañil, pero esto es realmente una belleza. ¿Cuántos ejemplares hay acá en la biblioteca? Mirá, no está todavía bien, 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 pero cuando dejamos más o menos de contar había 35.000 volúmenes. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Faible en Idish. ¿Faible? Sí. ¿Pablo? Pablo, bien, sí, de las pocas personas que le digo Faible y saben... Sí, está. ¿Vos sabés que acá había una persona en castellano llamada Faible? ¿En castellano? Sí, Faible, Faible Goste. Mirá. Y como en Idish, Faible, y en castellano Faible. Mirá. Pero Faible en castellano es Pablo. Es Pablo, sí, es Pablo en polaco, Pablo. Pablo. Sí, sí, sí. Te atiendo porque, escuchá, porque sos amigo de Leandro, qué sé yo, me llama Leandro. Nosotros me llama un tipo por teléfono y dice, pasame información. ¿Cómo le digo? Y pasame información, digo, pará, ¿quién sos? Yo periodista no soy, radio no tengo y no te tengo porque pasaron información. ¿Yo qué sos vos? Por ahí vení y después me metí una bomba, por teléfono no, por teléfono no. Al otro día vinieron dos chicas de Rafaela, que estaban en Ecuador y me las trajo el muchacho que hace de oficiantes, fue alumno mío, entonces me las trajo. Entonces sí, cuando vos venís con una persona... Claro, es distinto. Es distinto. Entonces sentaron, filmaron también. ¿No usás internet, no tenés celular? No, no tengo nada. No tengo internet, no tengo nada de nada. Bien natural, 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 como los viejos de antes. Guau. ¿Teléfono fijo sí y televisión? Y radio. Y radio. Tengo una hija en Israel, ya tiene 37, y tengo un hijo en Córdoba con 31. Pero el hijo no quiere ir a Israel. Yo digo, andate a Israel. ¿Y acá no tenés a nadie de la familia? Mi señor y yo nadie. Y yo ya había cumplido el 73. Y ya estoy viejo, ya me estoy poniendo viejo. Mis bisabuelos vinieron de Polonia. Mi papá ya nació en Argentina. Y mi mamá nació en Chescolovacia y vino con un año acá, en el año 30. Y yo soy argentino, nací acá, me crié acá, después estudié en Buenos Aires. Y ahora ya, como oficiente, estuve 43 años acá en la comunidad. Ya me jubilé. Como ya rabino acá no hay hace muchos años. ¿Cuándo estuvo el último? Y hace muchos años. Hace 30 años. Que no hay rabino. ¿Quién fue el último rabino? Y acá hay un señor alemán, Iván Kohn se llamaba. Después, aparte, otro problema. Todo, hoy fiquen y listo. Todos matrimonios vistos. Yo tengo una hermana que tiene dos hijos y mi cuñado no es paisano. Todos los hijos nuestros se nos fueron. Así como se me fueron los míos, se fueron de otros vecinos. Están en Israel, están en Córdoba, están en Buenos Aires, están en Rosario. Entonces, ¿por qué se fueron luego los padres? Porque cada familia tenía 7, 8 hijos. Entonces, como ya empezaron a crecer los hijos, se vinieron del campo a Moiseville. Todos vivían en el campo. Y cuando ya estaban acá, ya los chicos se fueron a estudiar a la ciudad. Mi hija, cuando se residió, tenía compañeras que hablaban cristianas, hablaban en Ibrit. Porque hicieron la primaria y la secundaria, todo en Ibrit. Estamos muy abiertos porque no hay gente. Necesitamos sumar. Necesitamos sumar. ¿Y te gustaría vos personalmente que haya una re-migración judía a Moiseville? Sí, ojalá vendrían de Jabbat. Yo quisiera siempre digo, ojalá vendrían 10 familias a Jabbat que tienen tantos chicos. Aunque sea les sale más barato la casa. Para que esto surja de vuelta. ¿Cómo es el tema de tu vida cotidiana? ¿Vos tenés campo acá en Moiseville? Yo era bancario. Aparte de hacer todo esto de Hassanud, yo era bancario. Yo me jubilé como bancario hace 7 años. ¿En el banco israelita? En la esquina. Y aparte mi papá viene de mi abuelo, un pedazo de campo. Y entonces yo ahora me dedico un poco al campo. Yo tengo que por ahí hay un entierro, lo tengo que hacer yo. Ahora justamente hay un bar mitzvah de acá, otra semana, pero lo prepara este chico. Yo ya no lo quiero hacer más. ¿Qué es un entierro? ¿Vos haces toda la ceremonia? ¿Te encargas de todo eso? Cuando hubo casamiento hice casamiento. Cuando hubo bar mitzvah hice bar mitzvah. O sea que si un día me caso, vengo acá a Moiseville y me casás vos. Y sí, tenés que pedir permiso a la que la... Yo me conté una anécdota. Vino acá Norman Erlich. Estaba en el banco. Entonces él era muy amigo de un tío mío. Y le digo, Norman, tenés cuidado. Porque él hablaba de ese poli... Hablaba de ese poli... Y de iris polaco. Vos vabais acá a la cooperativa y digo... Y todos los goles hagan iris. ¡Ay, ay, ay! Me hace así. Bueno, se fue a la mutua. Anduvo a las vueltas como vos, hablando uno. Empezó a hablar de iris. Y los negros le empezaron a contestar a iris. Pasa la vuelta por el banco. Me dice, tenés razón. Lo hubiese regresado. Dije, ¿qué te pasó? Dice, hablé de iris y me conté. Y yo te dije, digo. Acá los negros hablan iris. Cuando hay una fiesta en el cléster, en la iglesia, también tenés judíos. ¿Ha sido alguna fiesta de la iglesia de acá? Siempre me han llamado. Y como no podés discriminar, tenés que estar. Claro. Pero ellos te respetan, ¿eh? Porque saben que somos los hermanos mayores. Y cuando vinieron los obispos, todos yo, primera línea con los curas y adelante. ¿Y vos en tu infancia a qué shift ibas de los cuatro de Moisés Villa? A la CGT que le decíamos. A la obrera. A la Arbeter Sur. A la Arbeter Sur. Que ese lo hicieron los propios... Los propios empleados que eran. De albañil, de carpintero, herrero. Y que todos los días trabajaban. Y esa sinagoga, que te conste, tenía miñán. Yajarit, Minjá y Arbít. Tenían los tres rezos. Después con el tiempo se cerró porque ya no había gente. ¿Y alguien de tu familia fue el que participó en la construcción de la sinagoga? ¿Tus viejos, así? Mi tío y mi papá. Acá había varias, este, cómo decir, como... No sé si clasificación. Pero había varias, este, clases sociales. Estaba esta, la baronich, que eran de la gente más aristocrática. Lo otro día discutimos con una moraca. Le digo, no me vengas con historia. Le digo, tu papá iba con mi viejo. Le digo, a la obrera. Le digo, ¿qué te venís a mandar la patria? No, no, no. Pará. Le digo, tu papá, Nahum Gerber, iba con mi papá a la obrera. Le digo, toda la vida. Le digo, y acá iban la gente que tenían guita. Le digo, así que no, yo no hago discriminación. Le digo, pero yo me acuerdo, era chico, y las cuatro chiles estaban llenas. Pero allá la CGT, como lo hacíamos nosotros, la clase obrera, iba allá. Los pobres iban allá. Entonces no me dijeron nada. ¿Me entendés? Claro, sí, porque no te daban cabida en las otras. No. Entra primero, pituca. Bueno, acá todos tienen el... Ahí va. O sea, hoy no se usa más. Esta no. Mirá, de acá hay un sofá, fíjate. Ah, mirá el sofá. Wow. Y arriba, ¿qué es la ortodosa por acá arriba? Todas. Todas las sinagogas están separadas. En todas está la parte de arriba. No, y lo loco de acá es que fue todo hecho por los propios concurrentes a la sinagoga. Eso es lo que más me sorprende. ¿Y sabés lo que sorprende? Con qué... Singuita, porque los de Rusia... No tenían un banco. Estudiaban el libro y a otra cosa. Estamos yendo al cementerio de Moisés Ville. Estoy yendo en bici a buscar a Hilda, al museo. Y de ahí nos vamos juntos pedaleando por estas hermosas calles. Hilda, ¿cuánto tenemos acá hasta el cementerio, más o menos? Un kilómetro y un poquito más. Quince cuadras. Bueno, Hilda, muchas gracias por traerme acá del cementerio en la tarde. Vinimos en bici. Y con mucho viento. Con mucho viento en contra. Y me decías que este es el primer cementerio de la Argentina. Sí, es el primer cementerio judío de la Argentina. El primer cementerio judío. Exacto. O sea, antes los judíos en Buenos Aires, por ejemplo, se los enterraba en cementerios disidentes. Bueno, el primer cementerio judío del país traían de, por ejemplo, de Tucumán, de Santiago, de Córdoba, de Entre Ríos. A supuntar acá. Lo primero que te voy a mostrar es el primer carro fúnebre tirado por caballos. Tenemos el Alba, el periódico. Sí. En el 21, cuando se hace este carro, que ahora te voy a mostrar, yo he leído un artículo en la primera hoja, título Carrosa Fúnebre. Entonces dice, bien, felicitando a la Jebre Cadille, lo que hoy la comunidad se dio antes a la Jebre Cadille, ¿por qué? Bueno, por la realización del carro fúnebre. Así ahora ya vamos a dejar de llevar el muerto al hombro. Esto, bueno, realizado en madera, tallada, ornamentada, con vidrio biselado, ¿ves? Del 21 al 78. El 78 que no es tanto, digamos. No es tanto. Digamos, gente grande lo ha llegado. Mirá, qué impresionante esto. Tenemos este, que es el carro, bueno, para judíos, y está también el carro para la gente católica, ¿viste? Que si después lo querés ver, te podés llevar también en la comuna, en el patio de la comuna. Digo que la definición de esto es hermosamente tétrico. Podés decir. Sí, sí, sí. Dice que uno no quiere decir que las cosas son lindas porque no va a... Claro, no, no. Lo único distinto que vas a ver acá en este cementerio es esto. Es una bóveda. Claro, claro. Pero están enterrados o están... Sí, sí, hay... O sea, diferencia de las bóvedas de los cementerios. Por supuesto, bajo tierra, ¿se entiende? Claro, ¿de acuerdo? Rito judaico. Sí, sí, lo aclaro porque hay mucha gente que no es de la colectividad judía que lo ve. No, 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 aquí. Que puede pensar que... Para la colectividad judía está prohibido la bóveda con el cajón afuera, digamos. Exactamente. También está prohibido el creatorio. Y la cremación, eso, justo. Tiene que ir, pum, bajo tierra. Exactamente. Es una familia Bainsbourg. Él tenía la parte del norte de Santa Fe, una cerradera. Pero trabajaba mucho con las maderas. Todas miran hacia el este. Esto es particular de acá porque en otros cementerios judíos no pasa esto. Es cierto. Pasan las colonias. Lo bien, coloniadora, lo bien... Muchos turistas. Estuve el otro día turistas que me comentaron lo mismo que vos. ¿Qué pasa acá? De hecho, la explicación de esto, en teoría, el sentido es que nosotros... O sea, la tradición judía, en realidad cree que cuando venga el Mesías, los muertos se levantarán e irán a Jerusalén. Entonces, como para que estén orientados hacia dónde levantarse. Viste que el Tanaj... El Tanaj está en muchas tumbas. Y bueno, porque donde están los Tanajim, que son hombres. Ah, por eso... Donde están los candelabros, son mujeres, viste. Ah, mirá, me estás tirando una que no se lo vi en mucho. Ah, viste que quién es la que enciende las velas, la que... Ah, el que estudia hace el hombre. Exactamente. Y lo que vas a ver también, por ejemplo, a lo mejor no sabés tampoco, es esos arbolitos. No. Bueno, este, acá ves uno, allá ves otro. En las tumbas de los niños. Sí. O en tumbas, 50 años. ¿A qué? 46 años. Personas que relativamente jóvenes... Como que la vida se truncó, se quebró, como antes de... Entonces, eso es otra simbología que mucha gente le sorprende, porque en otros lugares no hay. No está, claro. Y mantiene esa simbología en todas las colonias, como que tienen esa lógica. Claro, viste que son... Está entrando acá, parece realmente que entras a otro cementerio. Sí. Porque acá, claro, hay mármol, hay cosas que como alineado, ves que está todo en fila. Ahora vamos a ir allá, que es el sector número 6, que es el más antiguo. Entonces, imagínate cómo va a estar alineado, pobre gente, y si es como pudieron. Claro. En principio. Acá ves toda la descripción de la persona. ¿Ves? Acá tenés otro... Sí, sí, todo completamente en hebreo y no hay español. Algunas que vas a ver, las más antiguas sin foto, porque viste que para los ortodoxos... Es como crear una imagen, claro. Y acá nos acercamos a la historia esta, que es sobre el libro justamente del tema Los Crímenes de Moisés Villa. Los Crímenes de Javier Sinay, que escribió sobre la historia de sus bisabuelos. Sí, acá está. Esta es la tumba, mira, larga, ¿ves? Sí, sí, sí. Que llama mucho la atención a los turistas. Una tumba que están sepultados uno a los pies del otro, por eso es así larga. Al no entenderse, la principal causa era esa, no se entendían. Imagínate, ellos, pobre, hablaban yiddish. Entonces estaban como entre medio, entre Moisés Villa y Palacio, tenían una especie de almacén, algo, viste. Y bueno, les tocaron, entraron a la casa, al rancho que se decía antes, y los mataron, les degollaron, viste. Están los padres con dos hijos. Y eso sería en el año 1897. ¿No ves? José Weisman y Gittel Perlmutter y sus hijas, dos hijas, Perla y Bebé. Toda la familia y el Bebé. Y una, sí. Y había una tercera que lastimaron, que cortaron, viste, en el cuello, pero que se salvó. En el cementerio no están enterrados hombres y mujeres juntos, en la misma tumba, ¿no? Ah, no, al lado. Bueno, esta es la que vos ves. Y es la única que no mira al este. Sí, y hay ciertas tumbas que están al revés. Mirá. No te puedo, no sé. Y tiene mucha piedra, o sea, mucha recordación de gente que los viene. La verdad que sí, porque la gente, mirá, yo hasta vine anteayer, creo, con un grupito de chicos, ¿no? De sexto y séptimo chicos de 11, 12 años, te digo. Y les cuento la historia y quedan como impactados. Y les ponen piedrita. Y buscan la piedrita para poner. Mirá. Sí, sí. Mirá cómo eran las primeras. Claro, son muy... Lo hacían con lo que encontraban, prácticamente. Estas son de 1890, son las que inauguraron el cementerio. Son las primeras. Se hizo este monolito en homenaje a los niños de los primeros, ves, inmigrantes, fallecidos prematuramente en esta tierra de colonización. Cuatro arbolitos, o sea, sabemos que son niños. Esto, y hay más allá del otro lado también. Se decía que, bueno, que cuando la gente, hay gente que se suicidaba, las enterraban alejados, vamos a decir, de los demás. Sí, sí. Así que eso es algo que debe ser. Algo que cambió, igual. Te cambió. No se estila más hacer. No, 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 no. Una que me llama la atención, hay muchas tumbas que tienen como una forma de locomotora antigua, viste, a vapor. Sí, pero era así, está así, es cierto, tenés razón. Pero bueno. No es nada relacionado con el locomotorril, ¿no? No, yo no creo. No lo sé, no creo. Formas así dicen que eran, viste, chapones así, que bueno, se ponía el material y era la forma. Pero es cierto, vaya a saber si no lo pensaron, yo no te lo puedo decir. No está registrado en ningún lado. No está registrado en ningún lado, es decir, no. Y acá el cementerio se sigue usando como el cementerio de Moisés Ville. Sí, el teatro Kadima, ¿cierto? Sí. Las tres sinagogas que tenemos en pie. El edificio, la escuela hebrea, y bueno, y el cementerio, pertenecen a la comunidad judía, ¿cierto? Que son los que se hacen, se hicieron cargo, por supuesto, de esto. Así que, bueno, sí, por supuesto, se sigue, toda persona judía que vive acá en el pueblo se sepulta acá y se sigue recibiendo gente de otros lugares también, porque tienen sus familiares acá, porque nacieron acá, porque tienen una identidad y los traen acá. Hay algo, no sé qué, hay algo especial. Y yo lo siento, no sé. Una conexión con tus ancestros. No sé qué será. Sí, sí, sí. Uno como que se siente en paz, en una tranquilidad, no sé. Mirá, acá justo estamos en las tumbas de mis abuelos. Mirá. Este es mi apellido, Hilda Zamor. Yo llevo, yo llevo el segundo nombre, Frida me llamo, como ella. Mirá, y venís, le rendís homenajes casi todos los días. Yo sí, paso todos los días, casi todos los días. El ahoma y el opa, ¿no? Y aquí la tumba del primer rabino de la Argentina, Arón Alevi Goldman, fue la persona que trajo a todos los migrantes de Rusia, fue como el líder espiritual, fundó acá este cementerio, la sinagoga, y también fue el que hizo una ley eternum que prohíbe junto al rabino Sefaradí Sutón las conversiones en la Argentina. Hilda, ¿vos sabés cuántas tumbas hay aproximadamente? Más de 2.500. Más de 2.500. La verdad que los felicito por lo bien mantenido que está, es un laburo arduo. Sí, porque la comunidad es chiquita, sin embargo lucha y está presente. Es viernes por la tarde, está a punto de comenzar Shabbat, y bueno, vamos a ir a visitar la primer sinagoga de Moisésville, que es la sinagoga Barón Hirsch, y fue inaugurada en 1890 con los primeros migrantes que llegaron a la ciudad, y es la que actualmente se utiliza para hacer el Kabbalat Shabbat. Pero como buen Shabbat vamos a ir a comprar la jala en la panadería de Moisésville. Acompáñenme. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, hola. Hola, ¿cómo andás? Bien. ¿Jala tenés? No, quedo. ¿No quedo más? No quedo más. Voy a llevar Strudel. Voy a llevar a la mañana. Ahí tenés, Strudel. Ah, bueno. ¿Cuántos están? 350. Es show, show. Bueno, querido. Shabbat, 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 Shabbat. Eso cantaba la viejita en una película, el abrazo partido. Cuando llegaron acá era chiquitito, después en 1929 le agrandaron, es lo que es hoy. Un gusto Joaquín, acá te vamos a escuchar cantar en esta noche de Shabbat. ¿Cuánto hace que sábado de Shabbat? Hace un año, dos años. Este chico el sábado que viene tiene permiso. Ah, con la caboda, ¿cómo venís preparado? Lo estamos preparando. Este es. Este es. Esto no. Y esta Torah es original, traída de Europa de 1889. Sí, señor. Ah, esto tiene 150 años. Y así, despacito. Esto es todo pergamino. Y esto se escribió todo con un software, todo un escriba. Esa Torah se la obsequiaron o se la dieron al Rabino Boyma cuando lo ordenó el Rabino. Porque es de él. Era personal de él. Abajo tiene el nombre de él. ¿Cuántos sefer Torah hay acá? En esta sinagoga hay tres diez. Bien. ¿Te sabés que cada sefer Torah vale diez mil dólares, más o menos? ¿Cuánto? ¿Más? ¿Qué? ¿Te hablás? Diez mil dólares más. No. No tiene valor. Impresionante. Mucho más. Mucho más. ¿Qué tal lo atienden en el hotel? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a dejar la cámara y ya volvemos. Ahí volvemos, gracias. Bueno, y desde acá, desde la plaza de Moisésville, vamos a darle cierre a este capítulo de Un Topo por el Mundo. La verdad, una experiencia hermosa para mí y para vos, Carla. ¿Qué te pareció? Exactamente. Lo mismo, hermosa. Una reconexión con nuestra historia judía, con nuestras raíces, con nuestro judaísmo argentino. Esperemos que la gente empiece a conocer, a visitar más estos lugares como las colonias judías en general, Moisésville y todas las que están en nuestro país. Prometo seguir recorriendo las que faltan. Por ahí mucha gente me va a decir, che, andá Mauricio, che, andá Colonia Lapin, che, andá Rivera, che, andá Concordia. Bueno, paciencia. Tengo una sola cámara, hay que sentarse a editar. Tengo poco presupuesto, así que están invitados si quieren a donar cafecitos. Y así como decimos, suscríbanse al canal, pónganle un me gusta. La verdad que le pusimos mucho trabajo, mucho amor, pero también mucho esfuerzo, mucho trabajo. Fueron muchos días. Y van a ser muchos días después de este mensaje de editar las cosas. Tenemos acá un grupo de gente que nos están mirando de que estamos grabando el video. Ya lo van a ver, gente, en unos meses. Busquen Moisésville en YouTube y ahí apareceremos. Y bueno, la verdad que fue para mí un farguenigen. Fue un placer muy grande. Espero que les guste y espero que vengan a visitar Moisésville y las colonias judías. Acá tendrán gran parte de la historia. Y acá atrás mío, donde está el museo, tendrán muchísimas más. Vengan a ver a las guías, que son unas genias. La gente acá nos ayudó un montón. La verdad que hubo mucha gente que nos ayudó para este video. Y les mando un gran abrazo a todos. Desde mi amigo Ezequiel Semo, que fue un grosso. Leandro de acá de Fotografía Jaim. Si vienen a Moisésville, sáquense una foto en Jaim. Y así, en este atardecer moisésvillense nos despedimos. Y nos veremos la próxima. Y nos veremos la próxima.